no la nieve lo que te gusta a vos Nicole Nicole bebe lo que te gusta no 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 mira ya tenaste la licra no no te tires ahí vas a aguantar frío en la escuela tu mamá no te dijo que te vinieras a tirar vení de la que fueras a ver la nieve te dijo sí ¿te gusta el frío? mira como me quedo pegado bebé ¿te gusta el frío? ¿te gusta la nieve? ¿te gusta la nieve? mucho mucho está bien rico este frío bebé no ente frío guantes que aquí está frío ah que andan guantes me está tirando nieve este villita esta villita fea bueno aquí estamos ya casi listo para salir a la escuela a dejar estos cipotillos estas cipotillas y aquí está cayendo un poquito de nieve está rico el clima va a estar bueno no va a estar caliente va a estar frío baile 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 chica 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 la bailarina sacudiste la bota sacudiste sacudiste ahí la bota ajá ahí chica 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 ch ¡Gracias!